¡Ay, amigos! Llega un día en la vida de cada persona donde nos tenemos que decir adiós. En algunas ocasiones lo hacemos de manera alegre, lo hacemos de manera triste. Es la segunda, el segundo video que me toca hacer de despedida de un amigo, de una gran persona, quien admiro, que siempre me ha apoyado, que siempre me ha dado la entrevista, que siempre me ha dado, hasta churros me ha regalado. Bueno, hoy, pues ya más de 60 años con esta tradición y recordando lo difícil que fue, porque no fue nada fácil el comienzo. A veces las historias de éxito se cuentan así, solamente lo que se ve. Pero todo lo que se calla, todas las tristezas, todo lo que vive un emprendedor para poder llegar a esa zona que se llama éxito, pues se lo calla uno y a veces anda con esas amarguras y tristezas. Yo espero algún día poder hacer el último video y decir, amigos, este es mi último video y poderme despedir, porque hay que saberse también jubilar y despedirse a tiempo. Como emprendedor es más difícil porque se piensa que uno tiene que trabajar toda la vida, que uno tiene que estar hasta que muera en la actividad. Pero hoy, hoy me toca también y orgullosamente me siento de poder despedir a esta familia de tanta tradición en Jiquilpan y que puedo decir, amigo, gracias, gracias, señor Infante, por tantas entrevistas, por darme tanto también como persona, por darnos tanto a este humilde medio de comunicación. Y hoy, hoy te despides así como los grandes, regalando a los churros en Jiquilpan, este pueblo que tanto también te dio, que te formó a tu familia, que mantuvo a tu familia, y que hoy simplemente nos dices, ¿saben qué? Gracias, Jiquilpan. Adiós. Vamos a emprender esa etapa de jubilación, de descanso, de estar en otra etapa ya con los nietos, todos los momentos que también se pierden, porque a veces el camino del emprendedor se piensa que es bien fácil, pero también le roba un nuevo tiempo a la familia, también se pierde uno de momentos de estar con la familia, también se pierde uno de todos los momentos importantes, porque tiene uno que pensar en llevar ese sustento a la casa. Hoy, Jiquilpan está aquí formado, porque esto es un manjar para nosotros los jiquilpenses, es un placer para nosotros haberte tenido durante tantos años a la familia Infante y en especial a Don Ángel y su esposa, que hoy inician otra etapa, que hoy inician esa parte, y que hoy este video es de despedida, espero no sea la última entrevista, sino que sea simplemente un hasta luego, pero en la etapa productiva, en la etapa de trabajo laboral, nos dirá adiós. Así que, pues ya sin más preámbulo, quiero entrevistarlo, que él mismo, que nos pueda ayudar un poquito tu hijo, para que no se nos quemen, para que no se nos quemen, ¿no? Bueno, entonces, así picando y calentando y quemándonos, porque también está calientito. Mi estimado amigo, en vida se retiran los grandes, y los grandes se retiran así como tú hoy, en lo más alto, en la cima, yo sé que no quieres llorar, yo sé que quieres aguantar, pero las lágrimas las traes ahí, porque es ese sentimiento, a flor de piel, de tantos años, y que estás pasando la saliva, y te está costando trabajo. ¿Qué le dices al pueblo de Jiquilpan hoy, en quizás lo que sea tu último día, de etapa productiva, de darnos este manjano? Ah, pues que le digo, agradecido con todo el pueblo, agradecido por ese gran Jiquilpan, que Dios puso en el mapa, el lugar más bello del mundo. Te dije que íbamos a llorar, y vamos a llorar aquí juntos, porque eres un gran Jiquilpense, eres una gran persona, y que nos ha deleitado, durante tantos años, con esto, y de manera personal, a tu servidor, que nos has permitido entrevistarte, que nos has permitido documentar, y que nos has regalado esos churros, estoy seguro que toda una generación, te vamos a recordar siempre, te vamos a recordar así, con esa sonrisa que siempre nos diste, y esa buena vibra que siempre tenías, y que tienes, y que tendrás, de atendernos, de regalarnos, espero a que bajes un poquito, para que no estarme quemando, porque estar de este lado, estar de este lado, si quema uno, pero... Discúlpame Carlos, no, gracias a ti, perdón, si ven que, que este, las lágrimas se les salen, pero es un momento muy emotivo, para mí difícil, y eso que te gusta hablar, y siempre has hablado muy bien en cámara, es difícil decir adiós, después de un largo tiempo, en haber compartido con, con mi gente, con mi gente, ahí tienes a Jiquilpan formado, porque siempre quiere churros, los regales, claro, los des, o los vendas, o los vendas, siempre estamos aquí presentes, eso es definitivo, Carlos, y esto se lleva en el corazón, yo solamente me despido, con la frente muy en alto, decir, que gracias pueblo, gracias Jiquilpan, gracias autoridades, gracias a ustedes, por todo el apoyo, que tuvimos durante, todos estos largos, eh, 42 años, yo solo, pero desde mi papá, ya son 53 años, entonces, hoy me toca a mí, decir adiós, vienen otras generaciones, de la misma familia, que van a estar aquí presentes, pero hay algo, que me llevo, que es, el cariño, y el respeto, pues ahí está, mira, así es, ahí está amigo, gracias, de mi parte, gracias, agradecerte, ese espacio, ese tiempo, y hoy, hoy la familia infante, se despide así, trabajando, se despide, se despide de Jiquilpan, así, trabajando, laborando, y dándonos este manjar, es, no es fácil, tampoco, despedir a los amigos, yo sé que, la etapa productiva, pues seguirá, con la familia, pero también, pues soy humano, y me, me entristece, me llena de nostalgia, de alguna manera, pues, le agradezco, mi agradecimiento eterno, porque, pues gracias a ustedes, aquí estamos, aquí seguimos, y hoy, también, hacemos este emprendimiento, de comunicar con todos ustedes, y hoy la familia, así está, así está, y siempre a un lado, de un gran hombre, que no se puede contar la historia, de él solo, sino también, de una gran mujer, que estuvo, que está, y que estará, a su lado, apoyándolo, impulsándolo, y que siempre tenía esa sonrisa, también para atendernos, señora, aunque usted la entrevistábamos, un poquito menos, pero, sí, aquí está, ¿qué le dice al pueblo de Jiquilpan ahora? Pues, ¿qué le digo? Que me voy con, ahora sí como dicen, con el corazón, bien apachurrado, de verdad, porque, pues, todo, todo un buen rato aquí, tiene llorando ya, sí, no, de verdad, y solo, yo sé lo que siento, para dejar mi, mi lugarcito, mi mesita, mis compañeros, mi compadre, mis, mis ayudantes, pues, en sí, todos, todo, todo, pero, gracias, gracias por su preferencia, que siempre estuvimos aquí para, para, pues, ellos más bien apoyarnos a nosotros, este, y que tuvimos el placer de atenderlos como se lo merecían, difícil, porque nos cuenta lo bueno, también los tiempos, los tiempos, difíciles, difíciles que pasamos, las, las familias que se tuvo que dejar, para venir a trabajar, los momentos, las bodas que no pudiste ir, las fiestas que no te pudiste aventar, exacto, las tormentas que no le colgábamos a la lona, y el aire no la quería quitar, pero no nos dejábamos, y también todo eso es bonito recordar, todo, 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 y bueno, aquí está el pueblo, mira, aquí está el pueblo de Iquilpan, esperando estos churros, haciendo fila, y queriendo más y más churros, y más, sí, ¿qué les dices a tus hijos ahora que se quedarán? A mis cuñados, cuñados, mis cuñados, sí, pues, esperemos que, que los atiendan como lo que se merecen, como lo que ellos se merecen, ojalá y mejor, si se puede, mejor, ojalá, pues bueno, ahí está, mismo horario, mismo todo, sí, mismo horario, y así, pues bueno, gracias, gracias, y hoy, así es como el pueblo de Iquilpan, viene por los churros, la fila, de estos churros, jiquilpenses, de esta tradición, en Iquilpan, hoy, es completamente gratis, hoy no hay cobro, hoy no hay, un segundo, un segundo, hoy no hay cobro, hoy no hay pago, estamos despidiendo ya, esta transmisión, pero quiero que dejes ese comentario, quiero que dejes ese mensaje, a la familia infante, a don Ángel, a su esposa, que con las lágrimas, en el corazón, y con el corazón, se despiden de Iquilpan, se despiden, y dejan esa etapa laboral, y nos dejan ese rico sabor, esa rica sensación, esa dulce sensación, de este manjar, jiquilpense, de mi parte, muchísimas gracias, Dios los bendiga siempre, y los cuide, y se le lleven, por muchos más años, el recuerdo, de los jiquilpenses, más gente emprendedora, más gente, que se entrega de corazón, para mejorar, para hacer, hoy, te invito a que dejes ese mensaje, a ellos, que te lo lean, que vean, el apoyo de Iquilpan, y simplemente, de mi parte, decirles, gracias familia, gracias familia infante, gracias de todo corazón, gracias, gracias, y hoy, pues hoy se retiran, hoy se jubilan, y hoy se van, con esa, con esa, con esa parte, de esa sensación, de cariño, del pueblo de Iquilpan, y de mi parte, muchísimas gracias, por todo, gracias, gracias, échale, échale, porque se van, con las golondrinas, y despedimos, este video, así, emotivamente, para llorar juntos, y ay, 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 gracias, ángel, gracias, por tanto, gracias, por darnos esos churros, durante tantos años, años, como no llorar, cuando se despide, porque también, de felicidad, señora, y gracias, y que estoy seguro, que muchos, que quilpenses, te lo dirán, y te lo narrarán, gracias, ángel, gracias, a tu familia, gracias, a todos, por habernos hecho, tantos años, tan felices, y darnos estos ricos churros, gracias, y con las golondrinas, y las lágrimas en mis ojos, y la voz que, que se me quiebra, pues gracias, 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 vámonos, porque, voy a estar chillando, aquí en el video, vámonos, gracias, familia infante, gracias,